Si tus hijos se fueron y ya nada es igual Te ven el olvido en la soledad Se toman de la mano y se puede escuchar Que piden un milagro una vez más Se siente el viento de ángeles al vuelo Vienen con milagro directo del cielo Oye y el ding-dong que abre tu corazón Ding-dong es la puerta, ding-dong es sorpresa, ding-dong Navidad llegó Ding-dong-dong Alguien llama tras la puerta, duele echarse a soñar Ellos no imaginan que pasará Las sonrisas que se escapan, todo es felicidad La familia entera vuelve al hogar Se siente el viento de ángeles al vuelo Grazie Habit средa de garde el video Ya que haces en la larga ArDA El agrado El agrado El agrado Es cron Le agrado Gracias. Gracias.